Bienvenidos a Recetas sin Más. Soy Hazel y hoy voy a preparar un delicioso chimichurri argentino. Lo primero que vamos a necesitar es un moño completo de perejil. El perejil se encuentra absolutamente en todos los países. Es súper fácil de conseguir. Así que vamos a cortarlo lo más finito que podamos. Yo estoy utilizando un cuchillo que no tiene mucho filo porque no me quiero cortar para empezar. Así que si tú te sientes cómoda utilizando un cuchillo filoso, perfecto. Pero yo por el momento voy a utilizar este que no me corta mucho y voy a empezar a separar todos los tallitos que no estén tan frescos. Las hojitas verdecitas se las saco y voy a empezar a apartar todos los tallos porque no necesito los tallos en mi chimichurri. Así que si a ti te gusta tu chimichurri con los tallos, perfecto. En lo personal a mi no me gusta así que los voy a apartar y voy a seleccionar solamente los que estén bien verdecitos. Las hojitas que estén bien verdecitas porque quiero que me duren mucho tiempo. Este perejil, este chimichurri yo lo utilizo con pollo, con carne asada, hasta con papa cocida. Así que bueno, voy a seguir cortando. Voy a asegurarme de poner todo bien apretadito para tener la mayor cantidad de acceso a mi perejil. Y si tú te sientes cómoda puedes utilizar de esas máquinas para cortar verduras. Pero yo en lo personal yo prefiero hacerlo de esta manera. Siento que lo corto al tamaño que a mi me gusta. No se te ocurra licuarlo porque si lo lejos pues ya valió. Sinceramente te va a quedar muy feo. Mejorarlo así con la mano aunque toque pues trabajar un poquito más. Pero te va a quedar delicioso. Y bueno, lo que estoy cortando voy a aprovechar y le voy a mandar un saludito a Wilkis Ramírez de la República Dominicana que siempre comenta en mis videos. A Miguel Ardaya desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. A todos en Monterrey, a la gente de Tampa, a la gente de Los Ángeles, a Wisconsin, a las personas de Villa Hermosa Tabasco que siempre me escriben. Y a los de Panamá. Ahora, yo estoy utilizando un cuchillo filoso. Ahora sí, porque lo quiero hacer chiquito. Yo sostengo el cuchillo de la manera que me sienta más cómoda. Me siento muy bien así. Si ustedes quieren nomás así en el aire, perfecto. Pero yo les recomiendo que agarren un cuchillo filoso por la parte de arriba para que tengan más acceso y sostengan bien su tabla para que tengan más acceso también al perejil. Y bueno, yo voy a portar mi perejil al lado y voy a continuar con los ajos. Aquí tengo una cabeza entera de ajo. Esto es un ajo de tamaño promedio, normal. No es ni muy grande ni muy chiquito. Y bueno, me salieron todos estos dientecitos. Así que yo los aplasto. No los hago picadillo todavía porque estos yo los voy a picar junto con el perejil. No hemos terminado con el perejil. Así que bueno, voy a aplastar todos mis ajitos de esta manera. Si ustedes no saben cómo pelar el ajo, cómo quitarle las cascaritas, aquí tengo un video en la lista de mi canal. Te vas a mi canal y buscas el video. Tengo ahí trucos de cómo quitarle el papelito, la cascarita al ajo. Y bueno, ya una vez que hayan aplastado mis ajitos, los voy a picar lo más finito que pueda. Y luego los voy a juntar con el perejil para seguir picando el perejil. Y al picar el perejil junto con el ajo, voy a crear un sabor riquísimo. Este chimichurri nos va a quedar pero de película. La gente en Argentina lo hace de todas las maneras sabidas y por haber. Yo tengo una amiga de Argentina que lo hace hasta con chile. Pero, como no todo el mundo le gusta el picante, entonces trato de hacerlo de la manera más estándar posible. Y al que le quiera agregar chile, no más le agrega chile. Pero que haga para todos, ¿verdad? Y bueno, ya mi ajo está casi picadito. Ahora no más lo voy a añadir junto con el perejil y lo voy a terminar de picar. Al picar el ajo de esta manera, haces de que se impregne junto con el perejil. La combinación de los dos vegetales va a hacer que te enamores de esta salsa. Esta es una salsa muy rica, muy tradicional. Y no solamente en Argentina, a pesar de que esta salsa es de Argentina, también la hacen mucho en Brasil. Así que bueno, un saludito a todos los de Argentina y a todos los de Brasil. Y bueno, y ahora la voy a colocar en este contenedor para empezar a agregar todos los otros ingredientes. Esto nos va a quedar súper delicioso. Si nunca me has visto, si esta es primera vez, te invito a suscribirte a mi canal, a que chequen mis videos. Y bueno, vamos a continuar. Aquí tengo un pimiento rojo en tiritas, en rajitas, como tú le quieras llamar. Este pimiento ya lo corté, está lavadito. Y voy a tratar de picarlo bien finito. Lo más finito que se pueda. Esto es lo más para darle color, para darle la vista. Así, aquello que cuando miras la salsita te llama la atención. Porque el color verde con el rojo en las instaladas llama mucho la atención. Y tú lo que quieres es que tu salsa no solo sepa, rico también que esté de a rica. Y bueno, ya una vez que haya terminado de picar mi pimiento, lo añado con mi perejil y mi ajo. Y voy a añadir otros ingredientes para terminar la salsa. A esta salsa le voy a añadir orégano seco. Esto es una cuchara de orégano. Si tú tienes fresco perfecto, yo voy a echar el seco. Y con mis manitos lo voy a triturar lo mejor posible. Esto va a quedar riquísimo. A mí me encanta mucho esta salsa. Y esta salsa queda muy rico con el pollo. A mí me encanta con pollo, me encanta con la carne a la plancha. Y bueno, media cucharita de sal. Voy a añadir también, donde estás, aquí estás. Estas son cuatro usas de limaña en total. Yo les voy a dejar abajo en la descripción la cantidad correcta de todo. Para que no se me confunda. Les también le voy a echar aceite. El aceite es muy importante. Recuerda, son cuatro usas de aceite. Y tienes que dejar el chimichurri guardado por lo menos unas horas. Para que te sepa súper rico. Si no los quieres guardar unas horas y los quieres usar rápidamente, hazlo cuando vas a cocinar la carne. Se lo echas y terminas de cocinar. También eché dos usas de agua caliente. Y para terminar, voy a mezclar todo muy bien. Voy a probar poco a poco cómo queda de sal, cómo está de vinagre de manzana, cómo está también de aceite, porque nos tiene que quedar muy rico. Con el tiempo, la salsita va a dar un color, un juguito verdecito divino. Esto va a quedar riquísimo. Así que bueno, vamos a seguir. Vamos a probar cómo está de sal. Déjenme ver. Le falta un poquito más de vinagre y un poquito más de sal. No, perdón, de sal no, de aceite. No le debemos echar mucha sal, que tampoco es muy saludable, ¿verdad? Bueno, las cantidades correctas van a estar abajito en la cajita de descripción para no confundirlos. Y recuerden que la sal y los ingredientes que eché es al gusto. Aquí estoy echando más vinagre. Voy a mezclar todo muy bien. Y yo lo voy a guardar dos horas. Y lo puedes guardar en un contenedor de vidrio, de plástico, en el refri. Lo puedes usar para cocinar, para ensaladas, para vegetales. Incluso si haces espárragos con esta salsa, oh my God, te queda riquísimo, perdón. Ya se me hizo agua en la boca. Y bueno, pues ya mi salsa está lista. Yo me la voy a comer con un pollito a la plancha que hice y un arrocito con vegetales. Así que ustedes la pueden acompañar con lo que gusten. Pero a mí, por lo menos hoy, me tocó comer con pollito. Mañana quizás me coma la otra parte con una carnita asada. Así que muchas gracias por estar conmigo. Gracias por ver mis videos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!